Amigos, como ustedes tal vez ya saben, el día de hoy fue un nuevo livestream de parte de Hasbro Pulse de Marvel Legends Y el día de hoy les voy a hablar de cada figura que anunciaron y básicamente les voy a hablar de todo lo que sucedió en el stream Entonces sin nada más que decir, ¡comencemos! Comenzamos el stream recapitulando algunas figuras que habían anunciado anteriormente Lo cual fue algo que ya yo había teorizado anteriormente en el video que están viendo por acá Y este video los voy a dejar en la descripción que trata de todas mis teorías sobre ese stream Bueno, las primeras figuras de las que hablaron fueron de las figuras de Deadpool y la de Wolverine de la Legacy Collection Que habían anunciado no hace tanto Aquí las podemos ver mejor, podemos verlas en un vistazo en mano Y confirmaron que este estilo de cajas que podemos verles a estas figuras Puede que sea el nuevo estilo de cajas de Marvel Legends En lo personal me gusta el diseño, es como un nuevo, es un rediseño cool, algo drástico Pero también se ve algo más moderno, más cool Entonces no me desagrada Luego hablaron otra vez de las figuras de la Wave Retro de Iron Man Que son estas que pueden ver por acá Y hablaron un poco de ellas Que estas figuras fueron reveladas en una convención Y aquí hablan de ellas, de cada figura Pero básicamente recapitulan sobre estas Ahora sí, después de toda esta recapitulación Hablan de las nuevas figuras, de los anuncios Bueno, primero les voy a hablar de dos figuras en específico Pues estas figuras que revelaron forman una Wave No tiene buff, pero como sea es una Wave Y esta Wave es de los 85 años de Marvel Un aniversario Entonces, primero les voy a hablar de dos figuras en específico Primero tenemos a este Wolverine versión Astonishing Esta figura, la cual fue pues revelada a través de una filtración Pues esta figura fue finalmente anunciada, confirmada Y esta figura se ve increíble La cabeza me pone a dudar un poco Pero también tiene una figura, una cabeza intercambiable de Logan Y también, y también esa sí me gusta mucho Aunque también le tengo un pero Pero no importa Esta figura también tiene varias manos intercambiables Lo cual me gusta que varíen En este caso las garras no son, no se les puede quitar Pero tiene un par de puños extra Esta figura, me gusta mucho el diseño que le dieron Y me gusta, es una muy buena figura Luego tenemos una Miss Marvel Pero la versión de Carol Danvers Esta figura, la verdad es una figura que los fans pedían Yo la verdad no mucho Pero creo que sí necesitaba para poder continuar con la alineación de los Dark Avengers Entonces para mí está bien Para mí, sí quería que se necesitaba una figura Pero tampoco era tan urgente Pues esta figura se ve muy cool Está muy articulada Creo que es la figura femenina de Marvel Legends Más articulada que se ha hecho Pues también tiene un punto de articulación en la punta del pie Y es un punch extra que le dieron En sí, el resto de la figura se ve bien No le tengo ningún pero Porque, o sea, ¿qué más le podría pedir? Porque es el traje clásico de Miss Marvel Versión Carol Danvers Pero me gusta la figura Se ve bien Y cabe recalcar que esta figura Va a ser exclusiva de Target Ahora tenemos a otra figura que fue filtrada Que es el Superior Spider-Man Esta figura me dejó boca abierta Esta está increíble Creo que de todas Creo que esta fue mi favorita Porque las telarañas de este traje Tienen textura Están sobresalidas Y eso es un punch extra Que le dieron a la figura Y eso me encantó También, como ya se había revelado anteriormente En la filtración Tiene las patas de araña Pero no solo eso Sino que tiene la mochila Donde vienen sus patas de araña Y está muy bien detallada Y me encanta como se ve Esta figura Adicionalmente a eso Tiene manos intercambiables Y también una cabeza extra Como con los ojos más abiertos Pero creo que la primera cabeza Que es la normal Entre comillas Es mucho más superior ¿Entendieron? ¿Entendieron? Porque los ojos Dan un efecto De que son reflejantes Aunque no lo son Dan ese efecto Y la verdad Me encanta Luego Tenemos una figura Que por lo que tengo entendido Es una figura deluxe Que es La figura de Scar El hijo de Hulk Pues esta figura Se ve cool Se ve bien Tiene buenos detalles La verdad Este no es un personaje Que me interese tanto Lo conocí principalmente Por la serie de She-Hulk La cual tiene Un pésimo diseño Pero la verdad Esta figura Le da Por lo que he visto En los cómics Le rinde Pues Tributo Al personaje O lo que sea Como sea que se diga Me gusta El diseño De la figura Los colores Están muy bien hechos Y se ve Que es una figura Alta Por la comparación Que pueden ver Ahora mismo En pantalla Con el Marvel Legends De Wolverine Que fue Anunciado Ahora mismo Y esta figura Se ve bien También Tiene una cabeza Intercambiable Y Un arma Ahí Pero No tengo nada más Que decir esta figura Lo único que puedo decir Es que es una buena edición Continuamos Con esta figura De Iron Fist Que es Iron Fist En su versión Más clásica De los cómics Y es una figura Que por lo que tengo entendido Hasbro todavía No había lanzado Una figura De este O al menos No tan O sea No tan actual De esta versión Entonces Es una muy buena figura Me gusta el detalle También me gusta Que el chaleco Se lo pusieron Tal cual A la figura Y no hicieron Como un chaleco Aparte Así no iba a estorbar La articulación Aparte de esto Tiene unos accesorios De fuego Con puños Y esta es una muy buena figura Y para acompañar A Iron Fist Tenemos A Luke Cage En una versión Más moderna Y esta versión Es como que Más sencilla Con Con Un poloche amarillo Y La verdad Es una buena figura Tiene una cabeza Intercambiable No tengo tanto Que decir esta figura Pero la verdad Me gusta como se ve Es Tuve una buena ejecución Y esta Para mi Esta bien hecha Se ve Una buena figura De Luke Cage Para mi Ahora la figura Más Épica Para mi De todas Que es este Ghost Rider Este Ghost Rider Que la verdad Ya había salido Un Ghost Rider En versión En empaque retro Pero este Ghost Rider Tiene un extra Pues este Incluye Su motocicleta Tan icónica Una Esta motocicleta Esta muy cool Se ve Increible Es muy grande Y también incluye Varios accesorios De fuego Que uno de ellos Es un Fueguito Que habían Pues Puesto En un stream Anterior En la cual Yo creo Que había Teorizado Que si podía ser Ghost Rider Y al final Pues Acerté Y esta figura Se ve increíble Y con la motocicleta Le da un punch Extra Y más Con los accesorios De fuego Wow Se lucieron Y como Ya es de costumbre En Hasbro Pusieron Un nuevo Teaser A una nueva figura Que van a lanzar Próximamente Este En este momento Fue Una roca Que pues Que les digo Solamente una roca No sé Que pueda Ser No sé Que teorizar Bueno Si nos ponemos aquí Podría tal vez Ser un accesorio Para una figura De Hulk Eso es Lo que más Puedo pensar Pero además De eso No tengo Idea Pero La verdad Es una Roca Grande Entonces Tal vez La figura Que sea Tal vez Sea Igual De grande Esperemos Y ver En el futuro Que es Y si se quedaron Con la incertidumbre De ver Una figura O la figura De Deadpool y Wolverine Como yo Pues no se preocupen Porque en este stream Revelaron de forma Pues indirectamente Que aún les queda Un Wolverine Para revelar Y esto Que claramente Hace alusión Al Deadpool Al Wolverine De Hugh Jackman En Deadpool Y Wolverine Entonces Esperen Espérense Tampoco Porque estas figuras Si se van a lanzar Y si se van a revelar No se cuando Pero de aquí Que se estrena La película Estoy seguro Que las vamos a tener Bueno Esos fueron Todos los anuncios Del día de hoy Díganme en los comentarios Que les parecieron Les gustaron No les gustaron Que les parecieron Las figuras Cuál fue su figura Favorita Y en los comentarios De paso Díganme Que creen Que es esta roca Para que creen Que es Yo como dije Creo que es para una figura De Hulk Pero no se Hay muchas posibilidades Que creen Bueno pues Los estaré leyendo En los comentarios Adios